Hemos descubierto un planeta extraordinario. Un mundo con un clima extremo. Extraños paisajes. Y raros fenómenos. De todo el universo, es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta... es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. A pesar de todo lo que conocemos, nuestro mundo sigue sorprendiéndonos y fascinándonos. Bajo su superficie, se extiende un extraño territorio gobernado por sus propias normas y su propio clima. El calor es insoportable. Sin protección, no tardaríamos ni 10 minutos en morir. ¿Qué desconocidas fuerzas levantaron estas torres de roca desde el lecho del lago? ¿Qué extrañas criaturas transforman constantemente los paisajes terráqueos en mundos alienígenas? Estos son los lugares más extraños que guardan... los secretos del planeta. Cualquier visitante que viaje por el sistema solar puede advertir lo insólito del aspecto del planeta Tierra. Y si aún se acerca más, solo podrá corroborar su primera impresión. No digo que no exista nada igual en el universo, pero lo cierto es que es algo muy poco común. Nuestras observaciones del sistema solar y del resto de planetas no muestran que haya ningún otro como la Tierra. De manera que, en ese sentido, la Tierra es el más extraño de todos. Y, a su vez, alberga otro de los lugares más inauditos del universo, en el desierto de Chihuahua, en México. A 300 metros bajo los montes de Naita, una oscura caverna esconde un misterioso laberinto de gigantes cristales blancos, una recreación totalmente real de la fortaleza de la soledad de Superman. Pocos humanos han tenido contacto directo con estos cristales. Chris McKay, científico planetario de la NASA, es uno de los afortunados. Los cristales son absolutamente asombrosos. Te dejan maravillado. Entras a las cavidades y ves cristales perfecta y espectacularmente esculpidos, de un tamaño enorme, como postes de teléfono, con unas formas bellísimas y totalmente transparentes. La cueva de cristal cuenta con un clima propio y extremo, caracterizado por temperaturas que pueden alcanzar los 50 grados, producidas por el calor que emana de la capa de magma bajo la cueva. El calor es insoportable y el grado de humedad, altísimo. De hecho, si uno entra sin protección, no tardaría más de 10 minutos en morir. Para hacerlo, nosotros llevamos trajes especiales con mochilas de hielo incorporadas que nos permitieron estar en la cueva durante una media hora. ¿Cómo acabaron estos cristales gigantes en este entorno infernal? El primer ingrediente es el yeso, un mineral común que también es el ingrediente principal de la mampostería. Hubo un momento en que la cueva estuvo completamente cubierta de agua rica en yeso. En presencia de calor y de agua, algunos minerales se disuelven, pero el yeso se cristaliza. Durante medio millón de años, estos cristales crecieron bajo la tierra sin que nadie les molestara. No fue hasta el año 2000 cuando en una prospección minera para hallar metales preciosos se descubrió esta cueva. Al bombear el agua y extraerla apareció este extraordinario tesoro. Astrobiólogos de la NASA, como Chris McKay, están estudiando los microorganismos encapsulados en los cristales. Este entorno alienígena le ha dado la oportunidad de probar técnicas que ya se utilizan para la búsqueda de vida en otros planetas. Estamos explorando métodos de detección remota en el cristal para saber qué hay en su interior sin dañarlo. La misma tecnología que se emplea para analizar las rocas de Marte desde varios metros de distancia permite buscar microorganismos que pudieran haber quedado encerrados. Un sondeo inicial desveló que la cámara contenía un total de 170 cristales. Los científicos, sin embargo, disponen de un tiempo limitado para estudiarlos. Una vez finalicen las actividades mineras y las bombas dejen de extraer el agua, la cueva volverá a inundarse y quedará sellada para siempre. A menos de mil kilómetros al noreste de Naika, las colinas ondulantes de la zona central de Texas ocultan su propia profusión inesperada de cristales. Las extrañas e insólitas formaciones de las cavernas de Sonora. La mayoría de las cuevas presentan túneles en la roca con estalactitas y estalagmitas por todas partes. Pero aquí prácticamente todo es cristal. Este espectacular mundo cavernoso permaneció en secreto y desconocido para los humanos hasta principios del siglo XX. Cuando un perro que perseguía a un mapache se internó en una abertura de unos 50 centímetros entre unas rocas, los habitantes de la zona descubrieron un profundo agujero que les impedía adentrarse a más de 300 metros de la entrada. Por fin, en 1955, tres espeleólogos lograron atravesarlo. Y al otro lado, descubrieron 11 kilómetros de pasadizos cubiertos casi por completo de cristales. Aunque estos cristales están bajo tierra, el secreto de su formación radica en el clima de la superficie. Aquí caen anualmente 50 centímetros de lluvia. Esa agua se filtra en el lecho de roca caliza que rodea la caverna a casi 50 metros de la superficie. La caliza es como una esponja. Absorbe muchísima agua, aunque el agua no se drena rápido, sino que va filtrándose poco a poco de forma constante en el tiempo. El agua que llega desde el techo de la caverna arrastra minerales como calcita. El agua estancada se precipita en un cristal único que adopta una forma trapezoidal. En lugar de caer y formar estalactitas o estalazmitas, los cristales se juntan conformando una gran variedad de formas. Pero el agua en movimiento no es la única artífice de esta cueva. Una silenciosa y casi imperceptible fuerza trabaja en colaboración con ella y está relacionada con el clima de la cueva. La humedad del aire atraviesa las paredes de la cueva y la recorre disolviendo esta parte de la pared, con lo que las formaciones se curvan en la dirección del flujo de aire. Esta explicación puede hacer pensar a muchos que se trata de un viento huracanado, pero todo lo contrario. Es una brisa muy, muy sutil que apenas se nota, pero que lleva soplando miles y miles de años. El agua y la roca están mezclándose constantemente en la Tierra. Pero hay un lugar en el que el agua es tan extraña que hace surgir a la superficie un mundo que se diría totalmente marciano. En algunos rincones secretos del planeta Tierra, incluso hasta el agua es rara. A través de las montañas de Sierra Morena, al suroeste de España, un extraño río fluye como sangre roja. El insólito color del río Tinto se debe a la alta concentración de hierro disuelto procedente a su vez de las rocas circundantes. También al suroeste, pero de Turquía, el paisaje nos sorprende con unos impresionantes estanques de agua azul que parecen terrazas de hielo. Sin embargo, este lugar no tiene nada de frío. Su nombre es Pamukkale, una expresión turca que significa castillo de algodón. Si bien son rocas las que se disponen aquí en tan extraña configuración. Una gelatina de carbonato cálcico también conocida como piedra caliza o simplemente tifa, mana de 17 manantiales de agua hirviendo. El mineral, blanco por naturaleza, se enfría y se endurece. Estos estanques han atraído a los turistas desde el tiempo de los romanos. Toda una hilera de estanques que emerge en un solo lugar y que llevarán activos desde hace quizá un par de millones de años. Las terrazas miden varios metros de altura. Al otro lado del planeta, en el extremo este de Yosemite, California, unas aguas aún más asombrosas bañan la orilla del lago Mono. A pesar de encontrarse a más de 600 kilómetros del océano, es un lago salado. Y por si fuera poco, el agua forma espuma de jabón que se acumula en formas intrincadas y puntiagudas de aspecto rocoso. Añadiéndose a las rarezas de este lugar están sus imprevisibles vientos. Con capacidad de transformar las tranquilas aguas del lago Mono en peligrosas crestas blancas en cuestión de minutos. Eso fue lo que le pasó a un experto piloto de kayak en estas aguas el 31 de agosto de 2008 cuando de repente se levantaron los fuertes vientos. En minutos soplaban ya a casi 130 kilómetros por hora. Su fuerza huracanada levantó tanta espuma al aire que los pilotos que volaban a 9000 metros creyeron que en alguna de las islas de la zona del lago un volcán había entrado en erupción. El kayak fue hallado encallado en la playa de una de las islas dos días después. El cadáver de su propietario se descubrió a 200 metros de la orilla. A poco estuvo el escritor Mark Twain de sufrir el mismo destino 150 años antes cuando una tormenta repentina casi hace volcar su embarcación en el lago Mono. Después escribió que llegó a temer que burbujas de cientos de litros de espuma hicieran naufragar su barco. No obstante, el lago que vio Mark Twain entonces era muy diferente a este. Las peculiares columnas que salpican el lago no estaban ahí. El motivo por el que podemos verlas hoy es porque las aguas del lago Mono llevan ya muchas décadas trasvasándose para abastecer a las zonas urbanas de California. Lo que ha reducido considerablemente su nivel hasta dejar a la vista estas estructuras. Si el lago recuperara sus tradicionales niveles ahora mismo estaríamos bajo el agua. ¿Cuál es el secreto de las torres de roca? El lago yace sobre una serie de manantiales de agua dulce que ascienden hacia la superficie. Esa agua arrastra minerales como calcio que al entrar en contacto con el agua del lago se solidifica formando piedra caliza el mismo compuesto que hallábamos en Pamukkale en Turquía. El lago Mono debe sus aguas únicas a la lluvia y la nieve que atraen las montañas que lo circundan. Las precipitaciones caen sobre la barrera montañosa y llegan al lago. El agua que se filtra a través de las rocas que rodean el lago se compone de una interesante mezcla que refleja la química de esas rocas. Además de una alta dosis de sal el agua del lago contiene una cantidad inusual de dicaconato sódico que es lo que forma la espuma. Cuando sopla el viento su fuerza eleva los carbonatos de la superficie del lago y los va acumulando en la orilla así. También pueden surgir paisajes únicos en los que el agua no se ve por ninguna parte. En el desierto una grieta prácticamente invisible en la tierra es testimonio de las cicatrices de una antigua fuerza terrestre que vuelve a azotarla una y otra vez. De los desiertos de la tierra parecen brotar lugares fascinantes. Uno de ellos se oculta bajo una extensa grieta en una rocosa colina en el territorio navajo a unos 500 kilómetros al norte de Phoenix el Cañón del Antílope. Es un lugar interesantísimo por su forma respecto a la profundidad es enorme y sus paredes están esculpidas con la erosión increíbles. Una alfombra de fina arena roja cubre el suelo. Se extiende más de 300 metros entre las paredes finalmente torneadas de 30 metros de altura. ¿Por qué tan angosto y profundo? ¿Y cómo es posible que estas paredes sean tan suaves? Como en la mayoría de los cañones el flujo de los ríos guarda parte del secreto. Eso es especialmente así aquí en el país de los cañones colorados donde la superficie rocosa absorbe hasta la última gota de agua. El proceso comenzó hace 150 millones de años cuando el flujo de agua cargado de tierra topó con una leve fractura del terreno en la superficie de esta antigua duna de arena. Con el tiempo el agua fue horadando la tierra como un martillo eléctrico. Curso arriba hay una zona donde se acumula el agua de lluvia y de ahí se distribuye para acabar canalizándose por aquí e ir internándose por el cañón. El 12 de agosto de 1997 el cañón se tornó en trampa mortal. Una tormenta caída a varios kilómetros de distancia inundó el canal de entrada con más de un metro de agua. El agua se elevó por una ramificación cercana lo que provocó una crecida de 9 metros ahogando a 11 turistas desprevenidos. Dos de los cuerpos jamás se encontraron. Las inundaciones no llegan con las manos vacías. Estamos en el lecho vacío del cañón del Antílope. Detrás de mí vemos una serie de estratos que indican que en la entrada del cañón se acumulan con frecuencia a grandes cantidades de sedimento que acaban canalizándose a través del cañón. La mayor parte de ese sedimento es arena. Pero el agua a su vez también arranca arena de las paredes. Conocida como arenisca navajo la roca rojiza del cañón del Antílope es el resultado de capas y capas de arena comprimida. Hubo un tiempo en que esta zona era una inmensa duna de arena una duna colosal de millones de años de antigüedad pero llegaron las glaciaciones y el agua del norte sometió la arena a presión la comprimió y la convirtió en piedra. He cogido dos trozos de piedra de arenisca navajo de la que componen las paredes del cañón del Antílope. Si las froto el roce produce un alisamiento de la superficie de ambas eso es más o menos lo que ocurre en el interior del cañón cuando se inunda. El nombre por el que los navajos conocen a este cañón significa lugar donde el agua surca las rocas. Incluso hoy el cañón ve su lecho atravesado por torrentes de agua unas ocho veces al año. El agua llega girando violentamente en espiral muy parecido al efecto que se produce en la lavadora y pule las paredes del cañón suavizándolas. A veces este mundo guarda secretos entre las paredes de cañones escondidos. Otras los revela exponiéndolos sin tapujos en los lugares más inesperados. Los rincones más insólitos del planeta suelen encontrarse en sus lugares más solitarios. Pero incluso para este extraño mundo una fuente que emana sin descanso de las profundidades de un terreno yermo y estéril resulta especialmente asombrosa. Aquí en el desierto de la Roca Negra en Nevada esto es solo una parte de sus rarezas. Este es el geyser fly. Hace 70 años no estaba aquí pero está creciendo mucho y rápido. Lo extraño aquí es la cantidad de material que ha emergido a la superficie y se ha acumulado en cuestión de unas pocas décadas. El secreto de por qué crece aquí el geyser fly en mitad del desierto tiene que ver con cómo el agua llega hasta este lugar. Todo empieza por lo general con la lluvia y la nieve que caen en las montañas circundantes. En su curso hacia el geyser fly el agua se encuentra con un horno natural creado por los movimientos del terreno en esta zona. La corteza va apartándose retirándose con lo que cada vez quedan al descubierto más grietas por las que la nieve puede derretirse y filtrarse a lo largo de las fallas y fracturas. Estas humeantes aguas se concentran bajo el geyser fly en un acuífero un depósito de rocas saturadas. Lo único que necesita el agua para salir por la superficie es una grieta. En 1964 hubo una explosión de agua caliente hacia la superficie que trajo pesados depósitos de minerales sobre todo de carbonato cálcico. El mismo mineral del que se componen las paredes de la cueva de Sonora y las torres del lago Mono. Aquí primero se acumula en torres redondeadas. El carbonato cálcico se endurece y forma piscinas separadas. El carbonato cálcico es normalmente blanco pero una peculiar forma de vida que emerge del geyser lo cubre todo de su color. Existen un par de tipos de algas distintas en la zona las verdes y las rojas. A las algas les encantan las aguas calientes ricas en minerales. Estas algas particulares proliferan a temperaturas sofocantes donde otro tipo de vida es casi imposible. A medida que el geyser fly crece aumenta su tamaño y su capacidad de albergar vida en esta desierta cuenta. Así va ganando posiciones en la lista de misterios más sorprendentes de la Tierra. En otros mundos hemos podido observar alguno de estos fenómenos de manera aislada pero ver todos los atributos de los que está dotada la Tierra en otros planetas creo que es bastante infrecuente en el universo. Solo el estudio detallado de las obras maestras que nos ofrece nuestro mundo peculiares u ordinarias nos permite apreciar en toda su extensión lo extraordinariamente rara que es la Tierra. ¡Suscríbete al canal!